Día 85 y país número 4 de este largo viaje por Asia. Su capital es un recibimiento feroz de la mayor cantidad de vehículos a dos ruedas que puedas ver en tu vida. Naturaleza, aventura, ruinas, historia, religión, un presente marcado por la guerra y para cerrar esta experiencia, vivir con una familia local a la final del fútbol del sudeste Asia. Aquí empieza nuestro viaje por Vietnam. Vietnam es el país con mayor proporción de motos por habitantes del planeta y su capital Hanoi es un magnífico ejemplo de ello. Los vietnamitas no caminan si pueden evitar. Para ellos la moto es un artículo de primera necesidad y la utilizan para todo. Y aún sabiendo que las normas de circulación son mínimas y el caos es absoluto, acabamos montados en dos de ellas. Pero para saber cómo llegamos a ello hay que retroceder hasta el principio. Hoy vamos a hacer nuestro primer recorrido aquí por la ciudad de Hanoi y qué mejor opción que por medio de una motocicleta. Tenemos aquí a nuestro amigo Kevin. Él tiene un pequeño negocio de turismo y nos ha ofrecido llevarnos a conocer la ciudad de la manera más común aquí en motocicleta. Así que, ¡vamos! Aunque suene a broma, esta fue para ambos la primera vez encima de una motocicleta. Algo que curiosamente en un futuro muy cercano nos animaría a manejar una propia. Pero eso es otra historia. ¡Llegamos! Se le conoce como la Catedral de Saint Joseph. Recuerdo lo que nos dice aquí nuestro amigo Kevin. A Francia le tomó aproximadamente 20 años totalmente apoderarse de Vietnam. Y una vez que logró hacerlo, aquí había antes un templo budista. Entonces, como suele pasar cuando hay invasiones, destruyeron el templo budista y construyeron una iglesia católica, que es la que vemos aquí. Aún funciona, aún se usa. Ahorita no está en horario, pero tiene un diseño gótico y pues vamos a verla, rodearla, para conocerla un poquito mejor. ¡Vamos! 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 corre por tu vida y estás buscando hacer algunas compras de souvenirs, ropa, frutas o lo que se te ocurra puedes venir a este mercado, el mercado Shong Dong Quang, le dejamos el nombre aquí porque soy terrible pronunciando el vietnamita este mercado existe desde la época de los franceses, lastimosamente en el año 94 sufrió un gran incendio y tuvo que ser reconstruido y volvió a funcionar en el año 96, normalmente los mayoristas, los que tienen ventas mayoristas de ropa o cosas así vienen aquí, los compran en grandes cantidades y se pueden ir a sus tiendas pequeñas para hacer las reventas así que aquí es la meca de las ventas en Hanoi este es el puente más antiguo de aquí de Vietnam tiene 120 años, se construyó inicialmente para que solamente pase el tren sin embargo con el tiempo se logró ampliar para que también pasen autos después también con el tiempo y con la guerra gran parte de los restos que se ven aquí son parte de lo que sucedió después de una bomba que cayó en esta área destruyó gran parte del puente y cuando se volvió a construir, se volvió a construir en realidad más pequeño principalmente se lo mostró un tren con la ersten 10 efe, no, no hayanlo ¿Certitas se viene a su puente? ¿Cuándo he visto eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya morí! Este es el templo budista. Es el templo más antiguo que se puede encontrar aquí en Hanoi, tiene 110 años de antigüedad y se encuentra en medio del río también natural más grande de Hanoi, que se llama el río este, que se llama el lago oeste, entonces en medio del lago hay como un pequeño puentecito y se puede ingresar. Ahorita está cerrado, pero vamos a volver luego para mostrárselos cómo es por dentro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es parte de un avión estadounidense, un avión que bombardeaba. Los conservan ahí como forma de memorial. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es el nombre de esta área? Ngoja, de Ngoja village. Ngoja village. Ngoja village. Ah, ahí está. Ngoja. Ahí, ahí está. ¿Cómo se llama Ngoja? Ngoja. Esta época de bombardeo en el que pasaron más o menos 12 días seguidos de bombardeo americano hacia Hanoi fue muy cercano a la época de navidad del año 72, o sea, tres años antes de que la guerra termine. La pregunta lógica es ¿por qué rayos hay una línea de tren en medio de las casas? Sucede que esta línea ferroviaria tuvo su crecimiento después de que ya toda esta zona estaba habitada y pues era el único lugar por el que podía pasar, así que caballeros tuvieron que construirlo en medio de las casas y la gente se tuvo que adaptar a ello. Nada más. Vamos a tomar una bebida típica de aquí. De Hanoi. De Hanoi. Ya nos habían mencionado esta bebida, así como en su momento en Mongolia tomamos el té con leche y sal, que pueden verlo en el video que les vamos a mostrar. Acá, acá también hay una bebida clásica que también suena rarísimo, pero que me han dicho, nos han comentado que sabe muy bien, que es café con huevo. No tengo ni idea de qué manera va a venir el huevo dentro del café, si es ruido, frito o qué rayos, pero vamos a probarlo. Abate mi café. Es la yema batida del huevo, sirves el café y encima le pones la yema batida del huevo. Y luego le pones gano o algo así. O sea, lechon condensado y miel. Lechon condensado y miel. Ah, pero son tan bien ricos. Ya, eso es por lo que es muy dulce. Ya. Él ama las cosas dulces. Ok. Así que él está feliz. Buen. ¿Qué? Gracias. ¿Cómo se pronuncia la sopa? Poc. Poc. La sopa tradicional de aquí se llama Poc. Y para los peruanos es como un caldo de gallina. Está muy bueno. You can find this soup in the whole Vietnam, right? Yeah, yeah. In the whole Vietnam, yeah. Ah, ok. Si, en todo Vietnam. Nos despedimos de nuestro amigo Kevin. Ha sido un gran guía. Lo recomendamos. Vamos a ponerle en nuestras redes toda su información. So, bye Kevin. Thank you very much for everything, for all your patients especially. And hope we can see you soon. We're gonna recommend you. Bye. Yeah, thank you. Thank you. Hope you enjoy the time and have a great time in Vietnam. Thank you. Bye. Bye. Ya terminamos nuestro viaje con Kevin. Fue un paseo en motocicleta alrededor de los principales puntos aquí en Hanoi. De verdad que ha sido muy chévere, muy interesante. Para mí, era la primera vez que me subí una moto, así que estaba así toda tensa al inicio. Pero bueno, es el estilo aquí, así que hay que adaptarse. Sí, porque había rato donde la moto se metía en contra. Sí, es una locura. Había rato que tenía que hacer una curva. Sí, sí, sí. Había rato que tenía que hacer una subida. Inclusive pasaba por callejones bien cerrados. Es una cosa loco. Sí, sí. Como ellos ya están acostumbrados, por ahí es normal. Claro. Para nosotros así un poco de nervios. Pero sí te aseguro la moto. Ajá. Y lo bueno es que te dan tus cascos, así que no había problema. Exacto. Un poco de seguridad. Hola. Hola a mí. No había problema. Recomendado el tour. Ajá. Y ahí dejamos los datos para que lo puedan contactar con Hanoi. Lo puedan contactar. Sí. Creo que es una manera de conocer Hanoi en su primer día. Y luego ya usted lo puede recorrer con paciencia. Uno a uno. Ajá. Exacto. Bueno, vamos a seguir caminando por acá o descansar porque hace mucho calorcito la vida. Sí. Era algo exclusivo para la gente de dinero. Y no era solamente que tenías dinero y entrabas. Tenías que tener dinero y demostrar una alta capacidad para los estudios. Aquí se vende lo que se podría decir que es la cerveza más barata del mundo. Entonces vamos a recorrer. Vamos a recorrer el puente. Vamos a ir allá a la pagoda que está el medio y vamos a caer por ahí. Sí, puedes hacerlo. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! No, no, no. ¡En la como emitió el Symphony de España. ¡Buen trabajo! In the game of love you after all the dice